¡Hola amiguitos! ¿Estás divertido? ¡Hoy vamos a jugar a un juego súper difícil! ¡Tienes que encontrar los dos emojis iguales! ¡Así que prepara tu ojo de lince y ¡vamos a jugar! ¡Emojis número uno! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan pasado super, super bien con este juego super difícil. No se olviden de dejar su me gusta y suscribirse al canal que te hace feliz. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!